Este es un 2011 Lexus GX460. Este SUV tiene una transmisión automática de 6 velocidades, un motor V8 de 4.6 litros y la capacidad adicional de tracción 4x4. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, una cámara de vista trasera, un adaptor de iPad, radio del satélite XM, un diferencial de derrape limitado, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de alumno y notificación automática de colisión. Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, indicador de temperatura exterior, estivos, tecnología de asistencia para los frenos, limpia parabrisas con sensor de lluvia. Y este vehículo tiene menos de 32,000 millas. Llame o visítenos ahora mismo y organizar su prueba de manejo en la actualidad.